Presentamos miércoles de Mariela TV No, tú eres llorón Tú lloras por todo Lloras porque te pegan, porque no te pegan Porque te ponen la canción, porque no te ponen la canción Porque hablan de ti, porque no hablan de ti Tú eres el llorón Oye, pero ¿cómo logras tener tantos éxitos? De la misma por eso, porque soy quejón Bueno, no sé Mira, le traigo a Paco hace como dos meses Pacho, perdón Y me sigue poniendo amnesia Paco, cuesta, no se me cuavisa Tiene cara de Paco este mami Y me sigue poniendo amnesia Y yo le digo, ñaño, ponme amnesia Y anuncia, anuncia El último éxito de Audi, veneno Oye, crema de limón, ¿no? No, bien, bien Yo no me quejo de mis antiguos temas para nada Todo lo contrario, yo los canto Cada vez que me subo al escenario y canto Que gracias al público ecuaterino es casi todos los fines de semana Y yo siempre las canto Como si fuera la primera vez Desde tres notas hasta feeling sudaca Lo canto como si fuera la primera vez que lo cantara Pero a veces sí es difícil como que sacarles de la cabeza A la gente, bueno, ya dejen de escuchar En temas de tema y escuchan lo nuevo Claro, pero de todas maneras te escuchan siempre Oye, ayer hablaba con unos músicos y me decían Tú sabes que fulana de tal, no voy a decir nombres Odia cantar esa canción Es de ella y un éxito de ella En serio, sí Mira, algún día que la entrevistes Pregúntale, ¿por qué odias cantar esta canción? No, gracias ¿Puede pasar que un cantante tenga una canción Que sea un súper éxito y que odie cantarla? Por suerte no me pasa ¿No te pasa a ti? ¿Sabes por qué? Porque yo O sea, cuando cantas tres notas te sigue gustando Por supuesto No, no, igualito que la primera ¿Sabes lo que pasa? Que yo hace tiempo En esta carrera tú tienes muchas etapas en tu vida O sea, mentales Perdón, perdón Te quemaste No, no me quemé Absorbí, eso es mala educación Y estoy con mi cafecito No problema Que yo el cafecito lo tomo con sordente Dele, dele Absorba nada más, por favor Mariela Yo observo Este, bueno Dejando el coqueteo un rato Este No vale de nada el coqueteo con esta mujer ¿Por qué no vale de nada? Se asusta Uno va de frente y se asusta Es pura boca Tienes que ir de lado Que no sabes Ah, ya, eso es de lado Este Decía yo que Lo que yo En varias etapas de mi carrera O sea, por ejemplo Yo era Al principio tenía 21 años Y sí O sea, tenía una actitud totalmente diferente Pero cuando me di un descanso Unos tres años y retorné Ya Y lo hice mucho Con una mentalidad muy diferente O sea, el público me pedía El público me decía Esta canción significa algo para mí Entonces Yo no había tenido ese feedback antes Ahora sí lo tenía Y ahora lo tengo De qué significa Tres notas O cualquier otra canción Significa para esa persona En un tal y ex momento de la vida Entonces ya no la canto para mí No la canto porque Ah, yo la siento No, no La canto porque Veo a esa persona Y sé lo que significa para esa persona Bajo mi análisis El poner canciones Nacionales En las radios A quien más A uno de los que más ha favorecido Es a ti ¿Por qué? No lo sé Yo a Betancur la escucho cada rato En esta radio A Daniel No, no, no A uno A uno No dije al que más No, repitan por favor Si grabaron Dijeron al que más Sí o no A uno A uno dije Todo el mundo va a apoyarla Todo el mundo en esta radio La va a apoyar Oye, pero usted Mira, está grabado Va a salir también En Telegrama En Mariela TV En todos lados Así que lo vas a poder Seguir viendo No, yo creo que Yo creo que No Realmente Honestamente Yo siempre he peleado mucho Por el artículo Uno por uno No lo propuse yo Cuando ya estaba En la ley de comunicación Me pareció una buena idea No la ley de comunicación Sino la uno por uno Y sí Expresé lo que pensaba ¿No? Y siempre he creído No por mí Sino por Yo siempre Te soy honesto Yo siempre Me siento una gran apertura En los medios de comunicación Para mí Sí, sí, sí Es más, te perríamos Que venga Audi Cuando el lunes me dijo Vine Audi ¿En serio? ¿Cómo así? Se baja del Olimpo Sí, para que veas Se toca la Seus Claro ¿Cuándo Seus bajaba? Yo sé Bajaba a ser de las suyas A pegarse con las mortales Pero no ¿Sabes qué? Yo lo he hecho Por mi otra parte Que yo soy también productor Soy productor artístico Y vine a este país Cuando vine preparado Como ingeniero de sonido Y productor musical Vine a producir Y pienso siempre En el pelado nuevo Siempre pienso En el pelado nuevo Y no solamente En el pelado nuevo Sino por ejemplo Los que están creando Nuevos ritmos Que tal vez No son lo tradicional No es lo que está pegando En la radio Y esos son los que van a abrir Un nuevo movimiento musical Y se encuentran con ese filtro Con que no ¿Sabes qué? Estamos sonando Lo de Universal Lo de BMG Lo de Sony Ya estamos comprometidos Con ellos Y sabes que hay un espacio Así chiquitito Es como entrar a una tienda Y ver que todo está ocupado Por Kellogg's Y no hay chance Para la quinoa ¿Me entienden? Entonces Hágase un poquito Pero eso está bien Pero es solidario No es tanto Porque yo sienta Que no me apoyan Pero eso es concepto Pero yo digo A gusto Yo me voy al gusto De la gente El concepto está claro Eso lo tenemos claro Al gusto de la gente ¿Por qué tú eres Uno de los que más Ha aprovechado O digamos Que se ha favorecido Sin que sea A propósito De esta ley Bueno Porque antes decían Ya estamos poniendo Abo Y ponle un solo tema Y muere Claro Y yo no tengo Más que un solo tema Yo tengo algunos temas Y la gente los pide Tú tienes muchos temas buenos Exacto No lo quise decir así Exacto Tienes muchos temas buenos Ese es el key de Audi Tengo un repertorio Ya está hablando de mi idioma Es que tú eres gringo El key no El key es el del Dragon Ball Z No No Tu Pokémon no El key es el asunto O sea que Es el punto El key clave El key de clave El key Yo pensé que te estaba diciendo El key La fuerza de la guerrera Del Dragon Ball Z Oye este man no es gringo No ha brindido español Pero yo pensé que me estás dando Además de otras doteras El Dragon Ball Z Ah ya Que manera Si todos somos 90 Si con la misma chica No No llevo ninguna chica Maimusa Mira te cuento una cosa Este Maimusa es un tributo realmente A todas las mujeres Que han dejado algo positivo Mentira Mentirosísimo ¿Por qué? Porque si tú si tienes una musa ¿Cuál? A ver Explícame No lo voy a decir al aire Bueno dilo Dilo para desmentirte al aire Es que me olvidé el nombre En ese momento ¿Cuál? Nada de la que tenía Si fue tu musa ¿Cuál? Ya la última ¿Cuál fue la última? A ti te estaba perreando Pero no se dejaste No se deja Qué bestia Le digo Le mando mensajes bonitos Y se los muestra a mis exes No Lo peor Mira lo que me cayó tu ex Por Dios Ya tuve que bloquearla de todo Porque no podía conversar con él Solidaridad femenina Ah ya Solidaridad femenina ¿Por qué? Porque sabía Porque le estaba mandando a las dos Ay que mentirosa Le estabas mandando a las dos Dios Se están enterando todos esos chismes Mariela TV y Mariela Juego Río Volviendo al tema de las musas A ver, regresemos En realidad es un tributo a las mujeres Que han dejado algo positivo en mi vida O que lo hacen Todas han dejado algo positivo en tu vida No todas Pero para ellas está esta canción Porque una vez me preguntó Alguien me decía Oye, este ¿Cuándo compones una canción? Para no sé qué Que no sé cuánto sea Y no se dan cuenta Que desde mis fanáticas Las que van a conciertos Los fanáticos O sea, todo en general Que van a cantar mis conciertos Y que a veces me pasa Que sí ha sucedido Que O he dado conciertos para 5.000, 10.000, 30.000 personas Y de repente Doy para 30 y 40 nada más Este Pero esos 30 y 40 O esos 40.000 Mientras canten mis canciones Esa es una inspiración Oye, pero ustedes la saben de memoria Así es Yo me imagino que tú Nuevamente pones el micrófono Y ya la gente Ha de ser emocionante No, así lo es Exactamente No es solamente emocionante Es un momento muy mágico Muy cercano A sentir así como la divinidad Porque tú sientes que Pero no se te han subido los ojos ¿No? No, no creo Algunos dicen que sí soy divo Pero no Sí, sí eres divo Sí tienes actitudes Sí, sí, sí eres especial Mira que él mismo dice Yo no quiero decir la palabra especial Pero no, yo creo que no es porque Pero si eres amigo de tus amigos Por ejemplo Conmigo te portas chévere Pero no, no Pero no si te portas chévere con todo el mundo No, no, con todo el mundo Yo, la persona que se topa conmigo Todos Desde la persona que abre la puerta del edificio Hasta la persona que es dueña del edificio O sea, todos van a recibir de mi parte el mismo trato No, sencillo es Pero este Pero sí tienes Pero Hay cosas como que Es un poco tolerante, sí Sí, sí Pero es porque Es que tienes que verlo desde mi punto de vista Ya, ¿cuál es tu punto de vista? No, a veces no aguanto tanta tontera Por ejemplo Pero no, por ejemplo Que alguien yo llegue a una entrevista Y me diga Bueno, Aude, ¿qué has hecho? O sea, tú chica Me vas a entrevistar Y sabes hace una semana Que voy a entrevistar Entérate de lo que he hecho Claro Eso es una falta de respeto Sabes que yo Para el entrevistado Yo soy la peor pesadilla De los nuevos periodistas de Farándula Siempre Siempre Los haces quedar pésimos Siempre El, ¿cómo se llama? El pez gordo Y toda esta gente Que son los directores De los programas de televisión De Farándula Se hacen así Se ponen las manos Aquí bélicamente Ah, ¿eres nueva? Ok, tu primera entrevista Es Audi Entonces A mí me vienen Eh, eh, eh Audi Este ¿A qué te dedicas ahora? Y yo A ver, córtame A ver, mijita Te voy a explicar Tú estudiaste periodismo, ¿verdad? Ok ¿Sabes qué? Mira Tú vas a entrevistar a alguien Tú lo vas a entrevistar Porque es algo importante Porque es algo importante En tu carrera O sea Qué horrible Si tú quieres levantarte Como periodista Tienes que entender A mí nunca me hicieron Tienes que ensalzar Yo sí que hice tonteras No, oye, pero sabes que Tú te inauguraste conmigo Contigo Y sin embargo Fue una gran entrevista ¿Tú te acuerdas de esa entrevista? Fue en el cable de deportes ¿Te acuerdas? Me acuerdo Más que porque estabas En un jean súper apretado Entonces Esa nota no se me olvida Entonces Yo dije Esta vez Ah, ya Ya estaba casada Y era un hombre muy bien En esa época En esa época Bueno, volviendo a la musa A la musa Qué bestia Oye, pero tú sigues teniendo Buena relación Con La mujer No, pero déjame terminar Con el tema Ya, dale Después te pregunto Ok Ya Esto es típico Este Bueno La musa La musa Para los que no saben Que no es la musa Es musa Este Es una Es un ser mitológico De la De la Vaga la redundancia De la mitología griega Que son las mujeres Que inspiraban Unas semidiosas Que inspiraban Que inspiran A los A los artistas Cuando éste no encuentran Inspiración Y yo tengo musas De carne y hueso Yo tengo exes Tengo presentes Tengo posiblemente futuras A tu hija Tengo mi hija Mi madre Mis 14 sobrinas O sea Mujeres que yo veo Muchas veces Que son Como que El hombre se puede perder Muchísimo En todas las cosas Neurosis En el problema En todo lo que sea Pero ellas como son El pilar emocional De los hombres Entonces Siempre aunque Yo pueda dejar de creer En mí mismo Siempre hay una de ellas Que cree en mí Entonces dije Quiero dedicarle Quiero dedicarle Un tema a ellas Y no se me ocurrió Mejor cosa que Compararlas con las musas Inspiradoras Las que En cada canción Que yo componga De 30 y no 40 y tantas canciones Que yo tengo Siempre hay un renglón Que está En el que están ellas Claro que sí Pero de eso no habla La canción La canción Parale Vuelve por favor No, no, no También habla Yo lo siento como que De alguien De quien te enamoraste También O sea También tiene que ver Con el amor Cuando yo se la presenté A mi hija Mi hija me dijo Mira, la canción Habla incluso De una persona Con la que tú amaneces De nubes sobre tu pecho Pero sin embargo Yo siento que tú Se la estás dedicando A todas las mujeres De tu familia Y te digo inmediatamente eso Porque te conoce más Exactamente Entonces, ¿por qué? Porque la canción Todas las partes que toca Hay una parte que puede tocar Y se refiere a una novia Pero en una otra parte Se refiere a una mujer A una madre Se refiere a la mujer Inspiradora en general Por eso digo May Musa May Musa Oiga, pero Por ejemplo Yo cuando estaba sentada Al lado tuyo Soy el mejor Por eso son muy lindas Por ejemplo La buena relación Que tienes con tu Con la mamá De tus hijos Así es ¿Eso cómo lo lograste? Bueno Pasándole O sea, cumpliendo La verdad es que Es una gran persona Ella es Y tú cumples Tú eres buen papá Y yo soy un ex Dice mi ex esposa Dice soy el mejor ex del mundo Claro No, no Es verdad Ella es muy independiente Ella tiene su propio negocio Y todo Yo solamente Realmente Económicamente Hay quien ayuda a mis hijos Hasta hace poco Nada más Porque también Mis hijos están independientes Ah, no te creo O sea que Ella aprovechó Toda la coyuntura E hizo su negocio Totalmente Pero no Realmente lo hizo muy independiente Ah, sí Muy independiente Porque ella vive en Miami Sí, ella vive Con mi hija Entonces Primero que sí O sea, me llevo muy bien Con quien se puede Y se deje llevar Por ejemplo He tenido ex novias También con las cuales Me llevo muy bien Ya Me llevo muy bien O sea, no soy una persona Ni rencorosa Y soy una persona Muy abierta Muy ¿Cómo te puedo decir? O sea, comprensiva Comprensiva Sí, o sea, si yo sé Que una persona está conmigo Porque yo tengo que ser egoísta Y enojarme Porque estoy feliz de nuevo Entonces yo creo que Soy una persona fácil de llevar Y eso es raro Que me pongan Y me llamen divo Es como por ejemplo Te pongo un caso O sea, ¿cómo me vas a hacer divo? Si de repente En lugar de llamarte Me dicen Oye, queremos una entrevista contigo Porque nos enteramos de tal cosa Podemos ir a tu casa Podemos ir a un estudio Podemos ir a tu O puedes venir al estudio No, no No te dicen nada Y te cogen a la salida De un concierto Donde no hay seguridad Claro Donde no hay nada de seguridad Y la gente se te viene encima Y te cogen con un micrófono A preguntarte ¿Es tu qué es eso? Un micrófonazo Entonces sí, pues yo Lo que hago es abrirme paso Entre ellos Y subirme a mi carro Y luego enterarme De que me querían entrevistar Y luego te dan una semana Con un video editado Y sonido así diabólico ¡Ah! ¡Ey! Creído, divo Carmina Burana Exacto, Carmina Burana El exorcista ahí Dándome la vuelta Tiburón, tiburón Entonces eso es más malo Eso es realmente mucho Yo pienso que desgraciadamente Es un mal Es un efecto secundario De realmente hacer las cosas bien De que haya gente Que quiera dañar ¿Pero esa parte del show business ¿Lo tomas como parte del show business? Mira, antes yo me no ¿O te parece que uno podría evitar esas cosas? Ellos podrían evitar La prensa Yo no lo puedo evitar Yo no lo puedo evitar Yo no puedo evitar Que un día no quiera dar una entrevista Pero es parte también del show business ¿Tú ves que esto pasa a nivel mundial? Es un mal Es un mal No es que yo creo que hay que aceptarlo Que está bien Porque ahorita acabo de enterarme Que una compañera Una amiga De televisión El cual tiene un programa de farándula El cual nunca le doy tampoco una entrevista Pero me cae bien ella Por eso es lo que yo siempre le digo A gente como Marlon Costa Y gente que está en la cerecita Le digo Yo no te odio Tú odias Tú me odias Porque odias a la farándula Yo le digo No te odio En la cerecita Ya Me dice Tú me odias Tú me odias Tú me odias Yo le digo Yo no te odio Loco Yo te odio Yo te adoro Pero lo que no me gusta Es tu trabajo Punto Punto Claro Exacto Yo no tengo odio Odio para mí no es una palabra Que existe en mi vida O sea No puedo Yo no puedo sentir odio por nadie Claro No, no Tú eres noble Tú eres noble Y qué pasó en ese programa ¿Qué pasó? No, me hicieron pedazos Entonces Ahora último Sí, sí Entonces Eso fue en diciembre Entonces me dieron una semana Me dieron una semana Entonces Hace como varios años atrás Cuando no había recursos Obviamente me cogí Me tuve que encadenar Para que dejen de hacerlo Eres un payaso Se encadenó Martin Luther King También tiene que haber sido un payaso Entonces Porque también se encadenó Claro Por los derechos de los negros Y yo tal vez Pero él dijo Yo tengo un sueño ¿Qué frase más maravillosa? No, el discurso es maravilloso El discurso completo Pero al final Cuando dijo Yo tengo un sueño No, lo dijo en principio ¿Y tú tienes un sueño? Tengo mi sueño Es que algún día Mariela me deje completar una frase No vas a lograrlo Yo tengo un sueño Y Mariela me deje completar una frase Un día Ay, mi amor Deja que pase en cien No, mentira Yo te quiero también Pero bueno Cuéntame una cosa ¿Qué pasó con el doctor Allí en Chile? ¿En Chile o en Argentina? ¿En dónde? ¿Qué doctor? Ah, yo también sé chisme Yo también Me entero ¿Qué doctor? Mira, no sudes No sudes Que se te ve mal en televisión Así, no sudes No es que no sé Qué te conté Ah, todo lo sé Todo lo sé No, pero no era más lejos todavía Argentina No, no, no ¿Dónde? Ya, ya Ok, ok Ya, sigamos Next Bueno, ¿qué pasó? No, no, no hay más lejos de sudar a Mariela Bueno, ¿qué pasó el diciembre? ¿Qué pasó? Y bueno, es, o sea, que no quise dar una entrevista porque no sabía, o sea, no sabía de qué me querían entrevistar y encima de eso, pues, fue pasando del carro al escenario en la universidad donde no había nada de seguridad. Entonces, fue, me pusieron con que, me acusaron de que yo, mi seguridad había empujado a los periodistas cuando yo no tengo seguridad. Y un montón de cosas. Entonces, esta vez, pues, obviamente tuve que recurrir a algo que nunca hubiera querido recurrir, pues, fue a la Supercom, puse una denuncia y ya, pues, ya estoy vetado en Canal 1 y en RPS. Oye, amor. Bueno, pero gracias a Dios las radios no podemos vetarte y además tus canciones son demasiado buenas y demasiado pegajosas. Óyeme, pero, ¿cómo te va en el bar? ¿Sigues en el bar? No, 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 este, vendí mis acciones. Pero fue tu éxito. Sí, 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 pero desgraciadamente me estaba tomando mucho tiempo, pero sin embargo... Estabas haciendo arrugas. ¿Ah? Estabas haciendo arrugas. No, la verdad es que sí. Tú tienes que tener cara de bebé. La verdad es que sí, pero no, no, algún bar, algún lugar, el bar fue un éxito, es un éxito, los invito siempre para allá, para que vayan, están mis socios ahí. No, pero yo vendí mis acciones. ¿Tus ex socios? Ex socios, sí, ex socios. Pero me pica todavía la... ¿Te gustó? Me gustó la experiencia, me gustó lo que he aprendido, he aprendido muchísimo de ellos y es posiblemente que, no este año, pero el próximo año sí haga de nuevo otro bar. ¿Por qué te gustó el bar? Porque, obviamente, imagino que te fue bien económicamente, eso siempre gusta. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, ¿por qué te gustó? Bueno, la alegría y poder percibir de primera mano, casi siempre yo encerrada mi estudio no puedo ver qué es lo que la gente le gusta, qué es lo que la gente baila, qué es lo que la gente karaokea y todo eso. Entonces, pude ver eso de primera mano. Y eso me gustó mucho. ¿Y sin que la gente se te tire encima? No, eso sí se pasaba. Eso sí pasaba. ¿Pero ibas bastante al bar o era simplemente... No, no, una vez por mes. No, 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 no soy simplemente... ¿Por mes? Una vez por mes. Es que no puedo porque yo trabajo todos los fines de semana. Claro, entonces nada más tenía ahí la foto. Así como decía, iba. No, sí, iba, sí, iba. Un fin de semana que no tuviera trabajo o entre semana. Era muy chévere, muy chévere. Fue una experiencia muy bonita. Claro, pero y todo el mundo pensaba que tú siempre estabas allí. Mira cómo es el marketing, ¿no? Y que no voy porque voy a ver a Audi. Y resulta que Audi nunca estaba. Líder, ¿cómo estás? Vino a grabar, no puedo creerlo. Bueno, ¿y entonces en qué estábamos? Otro bar quieres, ok. Sí, muy posible el próximo año. Pero ahorita tengo otros proyectos, entonces por eso vendré. ¿Cuántos proyectos? No puedo mencionarlo porque es sorpresa, pero es un proyecto. No, dentro de la música. ¿Shampoo? Ah, dentro de la música. Dentro de la música, dentro de la música. Yo qué sé. Sí, no, es que sabes qué. Tienes pelos, déjame ver. Descubrí con el bar que realmente uno tiene que apostar a lo que sabe. Claro, claro. Entonces, es una de las razones. Es un proyecto muy fuerte, muy bacán. Va a ser un cambio rotundo en mi vida. No, no te puedes cantar otra cosa que no sepas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se le ocurrió cantar ballena? Bueno, voy a cantar bachata. La gota fría. Oye, ¿te acuerdas? No, 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 no. Y cuando me oye tocar, me cayó la cosa. Yo sé qué le pasa con la iglesia, está con hambre. No, 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 es un proyecto. Qué horrible, si es Carlito. Sí, pero es Carlito Vivel, es el auténtico. Claro, obvio. No, no, te cuento que... ¿Qué es? ¿Te vas a cambiar de ritmo? En música es un... ¿Cumbia? ¿Un proyecto súper serio musical? No, pero no, nada, no. ¿Vas a hacer un featuring? No. Tampoco. ¿Qué vas a hacer? No puedo... Dame, dame, dame la punta del ovillo, un poquitito. Bueno, es un show. La puntita. Es un disco que conlleva al mismo tiempo un show especial. Ya, un disco. Teatral. Es un asunto que se va a poner en teatros muy chévere. No, es una locura, pero no te puedo dar muchas chances. Algo de lo que ha hecho Pamela. O sea, Pamela ha hecho como obras musicales. Va por ahí, va por ahí. O sea, tipo Broadway. Está, pero no te puedo adelantar mucho porque realmente se me pueden adelantar. Ah, no, 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 claro, no, no. Entonces, pero si Dios quiere, pues estamos... Este proyecto estoy trabajando con Sergio Zacoto. Casualmente es mi recontra. ¿Maestros? Sí, sí, estamos trabajando con Sergio. ¡Sergito! ¿Qué desea? Sí, estamos trabajando con Sergio. Estoy muy contento. La verdad es que siempre hemos sido panas, pero a raíz de dejarte ir, nació una parcería súper más cercana y mucho más colaboradora en trabajo, ¿no? Ya. Entonces... Y te llevas bien en carácter. Claro. Son tranquilos los dos. No somos tranquilos los dos. No, no, sí son tranquilos en... O sea... Somos recontra exigentes fregados, pero creo que estamos en la misma página. Ya, yo sé, pero no son así como impositivos, como así como bravo, no son como invasivos. No, no, no. Hay cantantes que son invasivos. No, no, no. Somos artistas, somos artistas. Los artistas tenemos nuestros moods, o sea, nuestros estados de ánimo, y la gente que tiene que estar alrededor nuestro tiene que comprender eso, porque es más fácil ser un artista que sonríe todo el día cuando te componen las cosas, cuando te hacen las cosas. Y tú solo eres intérprete. Y yo no... Y claro, y yo no soy un intérprete, pero en mi caso no es así, yo también soy compositor. Y si por hoy... Hoy en la mañana me cachaste componiendo algo súper despechado, me vas a agarrar todo el día despechado. Y eso va a ser... Ah, claro. Porque es parte de la... Es sensibilidad. De la sensibilidad. De meterse en el mood. Exactamente. De hacer la película. Exactamente. Por eso yo le pido a veces comprensión a mis panas en medios de comunicación, que entiendan que no puedo estar todos los días yendo a un programa de televisión. Claro, no puedes. Eso no puedo porque estoy componiendo. No, y también te berreas, pues. No es parte del marketing. Te berreas. Oye, esa palabra no había escuchado hace tiempo. Y que no te pareces fea, te pareces bonita. No sé. No sé, es diferente. Es manavita. Es como esa... Yo creo que es manavita. Te berreas, te berreas. Oye, oye, vida mía. El otro día te vi una foto en Instagram con hartos músculos, pero me pareció raro que te tomes una foto medio cuerpo sin camisa. O sea, no me pareció que eras tú, porque tú eres mucho más como guardado y tal. Entonces estaba... Mira, mira que te busqué. No, salió realmente. Estabas así apoyado como en una ventana sin camisa y una foto sensual mostrando músculos. Ajá, ¿cómo así? O sea, yo dije, uy, mi amigo. Es vieja esa foto. No, no es vieja. Lo hiciste hace unos seis meses más o menos. Ya. Cuando estabas en el bar. Cuando recién comenzaste el bar, el bar estaba en todo su apogeo. Ok. Ok, ok. No, sí me da de vez en cuando levantarme y tomeme esa fotito. El otro yo, el doctor Mene. Lo que pasa es que te voy a ser honesto. Ah, sí. Estas tres notas son para ti. De repente, oh. Te voy a ser honesto. O sea, lo que pasa es que tengo un grupo, varios grupos, varios clubes de fans. No, no, no diga. Allá, de fans. ¿Qué te vas a decir? ¿Qué pensabas que iba a decir? No, no, de fans. Varios clubes de fans. Audimaníacos, todos. Subculturas. Todos. Ok. Hay Audimanía 593, Hayla 593, Audimanía, bueno, Audimaníacos en general. Y entre ellas tengo unas presidentas de clubes de fans que son muy, 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 pero muy heavy, intensas. O sea, realmente. O sea, están enamoradas de ti. Quieren casarse contigo. Sí, entonces tengo que complacerlas de vez en cuando. Ah. Eso es un compromiso que tenemos. Ellas te han pedido. Ellas me piden de mucha ropa, mucho de esto, entonces yo de vez en cuando tengo que lanzarle una fotito de esas así. No es que me guste. No. No soy exhibicionista. Tiró, cuando si luces bien, está bien. Pero entonces eso las anima a seguir pidiendo a las radios. Bueno, estamos en el 2016, ¿no? O sea, tú comenzaste como yo en el 90, en el 89. Así es. Entonces ya los tiempos van cambiando, pero tampoco te has mostrado como Dios se traba al mundo. Nunca ni creo que lo harás. No, tampoco. A menos que me las tomen bien. No, no. No, niña, ¿qué pasa? Tienen fotochopeaditas ahí. Ah, necesitan. No, no, no. Pero por si acaso, ¿no? Aquí hay cosita ahí que haya comentado. Audi estuvo con nosotros esta mañana de fuego. May Musa es el último tema de este cantante que no solamente tiene este y no solamente se siente este tema como nuevo, sino todos los que él hace. Así que gracias, Audi, por seguir componiendo. Gracias, muchas gracias. Una vez más aquí haciendo presencia para que Mariela y Pacho, por favor, comprendan que ya no deben poner amnesia, veneno, ni tres notas. May Musa, May Musa. Ay, Dios mío. Gracias. Por favor, tienes que mandarnos uno al mes. Dime cuánto. Uno al mes, ya. Uno al mes, por favor. Gracias, Audi. A ti, un beso. Hemos presentado Miércoles de Mariela TV.